Ciento dos punto nueve noticias. Información, diálogo y análisis en ciento dos punto nueve noticias. Carolina Chávez, entrevista en ciento dos punto nueve noticias. Son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Le damos inicio a nuestra agenda de entrevistas y le damos la bienvenida también al doctor Milton Reyes. Es decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Vamos a hablar sobre la presentación de un texto muy importante que hace una recolección histórica y hace un análisis de distintas perspectivas. Este texto es la historia de la migración china en el Ecuador. Tiene varios autores, pero uno de ellos, por supuesto, esto es el doctor Milton Reyes, a quien le saludamos a través de la vía telefónica. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a ciento dos punto nueve noticias. Carolina Chávez le da la bienvenida. ¿Por qué surge la necesidad de hacer este análisis multidisciplinario, multimodal también de lo que ha sido la migración de ciudadanos chinos, por supuesto, de la cultura china hacia el Ecuador y en específico hacia la capital? ¿Cómo se da y cuál es el fenómeno? ¿Puede ser económico, social, cultural? ¿Qué impulsa a los ciudadanos chinos a llegar al Ecuador? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación, la gentileza para compartir un poco los primeros resultados de esta investigación de largo plazo que hemos realizado justo con otros colegas y también que ha sido también un esfuerzo no sólo del Instituto del Instituto Nacional y no sólo de la Universidad Católica, no sólo de la academia diplomática, cada uno representado por los coordinadores, uno de esos y yo, sino también por el país en su conjunto, tenemos investigadores asociados, pero también un baño de conocimiento y más bien yo veo a una preocupación que sigue en parte desde unas preguntas iniciales que se hicieron hace ya varios años, que pudo ir aterrizando y plasmando ya con los otros dos coordinadores, Patricio Cucillo, el embajador José María Borja, y obedece más bien a la necesidad del propio país en conocer no sólo la historia de una población importante que compone a la identidad ecuatoriana, sino reconocer también, ¿no es cierto?, a un conjunto, a una comunidad, ¿cierto?, que aporta día a día tanto a la identidad, pero también a la economía, a la cultura, a la gastronomía, los valores, ¿no es cierto?, del Ecuador, ¿no? Entonces nos planteó esa necesidad en una especie de función más que todo nacional, no solamente individual, no sólo del colectivo, sino la necesidad del país, ¿no?, de reconocer esa realidad. Y el diálogo fue a veces multidisciplinario, a veces interdisciplinario, a veces solo basado en las practicias concretas, ¿no es cierto?, de diferentes investigadores, varias ramas de ahí de estudio, de historia, economía, diplomacia, antropología, etcétera, justamente para hacer un esfuerzo que nos ha llevado en situ a más o menos más de dos años ya de investigación. Obviamente todo es una justicia previa, que pasa que todo es justamente que sean dos años y no más, y una idea ya de hacer por lo menos seis años. Pero además es una historia de una migración de muy largo plazo, es decir, que por lo menos también cuenta al siglo diecinueve hasta nuestros días y con proyección hacia lo que es el nuevo escenario del planteamiento de la iniciativa de la Francia y la Rusa, sino también que contribuye al conocimiento de la historia regional, por lo menos, ¿no es cierto?, de Pacífico, Latinoamericano, también el Caribe, y esa relación, ¿no es cierto?, con China, ¿no?, de su migración. Nos dimos cuenta, o nos precatamos, o tal vez comprobamos justamente que el caso ecuatoriano es una pieza faltante en la historia de la migración y de las relaciones, no sólo bilaterales entre nuestros países en China, sino de las relaciones entre las poblaciones, entre los pueblos de ambos lados del Pacífico, tanto en China como en América Latina. Pero, doctor, tal vez... ...un proceso muy interesante. Precisamente para entender, digamos, ese proceso y para que la ciudadanía, digamos, lo entienda, no desde la coloquialidad, por supuesto, sino más bien comprender el proceso histórico, comprender este proceso económico y social que ha sido impactante positivamente también, que ha generado pues algunas inquietudes desde hace algunos años, que se vio, si se quiere, esa ola, sobre todo de la presencia económica de ciudadanos chinos, de distintos locales, esa atención, como fue llamando precisamente la presencia de ciudadanos chinos. Entendemos que no es una migración como la que han surgido desde otras nacionalidades, que también han visto al Ecuador, que han visto a la capital ecuatoriana como un punto de llegada. Es por eso que quisiera tal vez consultarle y hacer un ejercicio de resumen didáctico sobre la investigación que ustedes han logrado, este gran esfuerzo de más de dos años, como usted nos comenta, que es lo que provoca esta migración y, de hecho, hemos identificado que los ciudadanos chinos que han llegado a la capital siempre más bien se han caracterizado por generar negocios, por generar incluso fuentes de empleo. Sí, efectivamente. Como dije, la presencia es por lo menos el siglo XIX. Incluso hay ya desde la colonia algunos relatos, porque estaban muy vinculados en esos años al tema del negocio de las barberías, por ejemplo. Esto es un dato nuevo, ¿no? Pero bueno, la investigación ya desde el siglo XIX se hicieron varias hipótesis, lo que vamos encontrando es que efectivamente algunos vinieron en un primer contrato, justamente a la costa, ¿sí? Pero esta pequeña migración, ya veamoslo así, desaparece de los registros, parece que este negocio no da cierto por parte de la senda en la costa. Y luego viene una migración que se va alimentando especialmente de la migración de los que eran, no básicamente migrantes, sino con cartados que venían para América Latina. Y que en algunos casos buscando mejores condiciones, van subiendo desde lo que sería el Perú hacia Guayaquil. Y desde Guayaquil van también obviamente buscando, ¿no es cierto? Es que no hay oportunidades y llegan a la provincia de los Ríos Quevedos, que es muy similar a Guangdong, a la provincia de Guangdong en China, y encuentran un espacio ideal para reproducir materialmente los estos sistemas de herida, es decir, la agricultura, el arroz, el paisaje similar, el odio, etcétera, etcétera. Y obviamente la comunidad china es muy trabajadora, no sé si se comienza a llegar al resto del territorio nacional, este, obviamente, muchas veces con sus familias, otras veces las nuevas familias ecuatorianas, otras tienen familias de China, pero las nuevas familias aquí en el Ecuador, ¿no? Y comienza un proceso de integración, ¿no? Y bueno, ahí vamos a encontrar también con varios procesos identitarios, algunos se identifican como descendientes directos de quinos, otros van a ser considerados de quinos ecuatorianos, otros son, tienen un, se notifica como injertos, ¿no? Y además, además, también está atravesado por diferentes olas, ya en el siglo XX, ¿no es cierto? No se van a dar, como decir, directos de esta primera ola, va a haber una segunda ola, una ola en serio y después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ¿no es cierto? Actualmente también hay una ola que tendría otras características muy distintas, y ya es una ola entre comillas más moderna, ¿no? Hay sectores más dinámicos de la economía, ya muy vinculados al tema de la, de las nuevas capacidades materiales de China, ¿no? La gran industria, la tecnología, etcétera. Entonces, es una realidad muy compleja, pero muy interesante. Doctor, precisamente, y dentro de esta complejidad, pero de lo interesante que resulta el entender cómo llegan, si tal vez en realidad es un estudio bastante largo, sería importante también poner en conocimiento de nuestra audiencia, si no necesariamente las conclusiones, cuáles son los aspectos más destacados que ustedes han identificado sobre el aporte de los ciudadanos chinos, de la colonia china al Ecuador. Ya estamos hablando de que su producción o su instauración de ciertos comercios, de cierta línea incluso gastronómica, le han aportado de alguna manera a la cultura, de alguna manera a la gastronomía, incluso a la cotidianidad de los ciudadanos en el Ecuador. ¿Quién no ha conocido un restaurante de comida china? ¿Quién no lo prefiere en algún momento? Y esto en realidad ya es parte de ese cruce cultural, pero tal vez un tema más con el que le podamos aportar a la ciudadanía sobre cómo nos imbricamos y cómo nos aportamos culturalmente. Sí, claro. Bueno, como decía, el tema de la gastronomía tal vez es el más vistoso, el más inmediato que nos recordamos, ¿no? Aún así, por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos restaurantes chinos, son más ecuatorianos que chinos. Es decir, hay una apropiación, si se quiere, también de esos ciudadanos de la cultura ecuatoriana en nuestra cultura, que hace una construcción cultural ya no diferenciada, sino es parte de nuestra entidad. Lo otro es el tema, por supuesto, a nivel económico, ¿no? ¿No? Hay, hay como se llama, todo un desarrollo económico de los ciudadanos chinos, sus descendientes, que atocan enormemente a la economía nacional. Políticamente, hay varios descendientes de ciudadanos chinos que han estado acompañando a distintos gobiernos, ¿no es cierto?, y cada vez con una presencia mayor, aportando también, ¿no es cierto?, a las políticas públicas. Hay elementos culturales, ¿no es cierto?, interesantes, por ejemplo, la historia de la escuela de la comunidad china en Guayaquil, que era considerado un colegio de altísimo nivel y que aportó a la formación de varios líderes de Guayaquil, que tuvieron un impacto muy importante desde el país. Por ejemplo, hay vistas, ¿no es cierto?, también en Guayaquil. Como dije, sonaría un poco, un poco, con algo de despropósito, tal vez, así, para identificar los chinos y, por supuesto, de dónde vienen esas manifestaciones, pero ya no son, no sé si es necesariamente de oyequil, sino, ya son, ya han convertido parte de la construcción cultural ecuatorial. Bien, nos menciona usted que... El arroz, por ejemplo, el arroz es una cosa que nadie supo, pero es parte de nuestra identidad, ¿no?, parte de nuestro consumo con la cotidianidad, ¿no? Es como un solo un ejemplo, tal vez, muy, muy debido. Claro, tal vez uno de los más comunes o uno de aquellos con los que más nos identificamos ahora, y no sé si es que dentro de este estudio y, lógicamente, debe existir un fuerte análisis sobre las relaciones bilaterales ya de manera más oficial, digamos, a nivel de Estado. Es importante reconocer esos aportes, la presencia que el gobierno chino, que las autoridades de ese país han hecho en momentos cruciales para el Ecuador. Empecemos por el tema de la pandemia, hablemos también sobre el terremoto del 2016 en las provincias de Esmeraldas y Manaví, en qué otros momentos históricos importantes ha participado también la comunidad china y que tal vez la ciudadanía no los tiene presentes, pero que, por supuesto, han marcado parte de la historia mutua. Sí, efectivamente. El libro hace un recorrido también de la historia diplomática entre los dos países, ¿no? Como dije, el primer componente es un aspecto muy extenso, muy largo, no largo, sino, digamos, extenso, intentar hacerlo más profundo posible, porque es un tema enorme, sobre la migración, la constitución identitaria, según lo que tiene, contiene muchos de los elementos referidos a la parte diplomática que incluye la relación, incluido, por ejemplo, el tema de transporte, etcétera, pero también parte de las relaciones bilaterales ya oficiales, ya no lo que dice. Y el tercero, la predicción de la práctica ruta, que es un nuevo escenario que está pasando en China. El Ecuador está respondiendo todavía a un ritmo menor de lo que podríamos. El trato que se espera que la comunidad china sea un aporte para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí nos encontramos con varios tipos de información que están indicados, por supuesto, e intentan justamente ser una entrada sólida para aquellos que inicien su interés por investigar en la relación de China ecuatoriana, ¿no? En una visión multidimensional, o aquellos expertos ya que tienen algunos vacíos, ¿no? Ahora, es como dije, esta investigación termina siendo el inicio, la piedra de inicio para lo que sería una agenda de investigación más propuesta. Hay, por supuesto, tampoco nos estamos disfrutando nada, hay algunos esfuerzos por comprender las funciones, pero se ha sido muy pequeño, no lo he utilizado, artículos muy concretos, entonces se quiere hacer un análisis ya sistemático, que termina planteando una serie de interrogativas, y bueno, eso quiere decir que la investigación ha cumplido con su objetivo, que es la siguiente nueva interrogativa, ¿no? No hay, no hay, no hay respuestas últimas y acabadas, como había, había un punto a Carolina, el tema es enorme, y además tomando en cuenta que con colegas de la región, a pesar de que es una primera investigación, los colegas se han mostrado muy satisfechos porque también ayuda a reconocer la historia de la población, la historia de la región, con, no solo con la República Latinoamericana, sino con la población chida, es decir, es un análisis de la duración que si bien reconoce que existen las elecciones bilaterales, la relación entre los dos pueblos es de más largo plazo. Por supuesto, y ahora tal vez le pueda sonar un tanto simple la pregunta, pero si es indispensable también entender por qué, por qué es necesario realizar este estudio, por qué es necesario sentar estas bases históricas, por qué es necesario tener, digamos, estos antecedentes y esta profundidad de la que usted nos ha hablado sobre esta investigación, que además le puede dar pie a nuevas preguntas, a nuevas inquietudes, incluso a nuevos datos. Es importante también compartir con nuestra audiencia que ciertamente no está en el nivel académico, pero que le resultaría interesante, importante también entender cuál es el objetivo de generar estos datos, estos antecedentes históricos y que por supuesto le van a aportar a la construcción de esta historia mutua, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, y muchas gracias por una pregunta muy interesante. A veces las ciencias sociales, a diferencia del otro tipo de ciencias, porque no necesariamente tiene un objetivo muy concreto, digamos, con unas ganancias detalladas a favor de, ¿no es cierto?, un objetivo, ¿no? En este caso, sin embargo, a veces parecería que no tiene, pero sí lo tiene, ¿no? Parece trabalenguas, pero es por ahí. A ver, en términos de no puramente instrumentales, ¿no es cierto?, digamos que responde varias preguntas de investigación dentro del campo de ciencias sociales que podrían partir, si se quiere, de una curiosidad, ¿no?, y la ciencias sociales, ¿no?, a través de la curiosidad, elementos de la historia que no han sido tratados suficientemente. Eso podría ser una línea muy básica. Pero aquí nos encontramos con una necesidad de un rescate histórico, no sólo de la identidad de las poblaciones que llegan a la historia de la construcción identitaria ecuatoriana. Además, de la necesidad de reconocer, ¿no es cierto?, a una, a una parte, un componente de nuestra población, en este caso, que no ha sido lo suficientemente reconocida, ¿no?, por la historia del Ecuador, ¿no? Tenemos varios casos de nacionalidades dentro del Ecuador, ¿no es cierto?, que no han sido reconocidas, ¿sí?, lo suficientemente, no se investigaron, no se comprenden demasiado su cultura, su llegada, etcétera, etcétera, incluso a los pueblos originarios, ¿no? Y en ese sentido también nos pareció muy interesante ver esa historia de larguísima plazo porque esta historia continúa, se va profundizando, y tenemos ahí dos razones interesantes. Una es en de qué manera, también, este, los, eh, la mil, en los desempeñantes de la migración china, ¿no es cierto?, a la diáspora, puede contribuir a promover un mejor acercamiento a las relaciones de la gestión con Ecuador, y por lo tanto, a generar mayores canales de entendimiento para una ganancia compartida en todas las oportunidades que se presentan, y esto, en el libro van a encontrar el porqué del tema tradicional cultural es parte de los anillos, ¿no es cierto?, diplomáticos de la Díaz Corrección, es parte de los anillos diplomáticos de la República Popular de China, entonces son reconocidos como una especie de puente, ¿no es cierto?, para esta nueva oportunidad. Y por otra, ¿no es cierto?, partimos de la base de que el mutuo conocimiento genera confianza, y así mismo la confianza, ¿no es cierto?, tanto para la construcción cultural china, para muchos de nuestra población, es básica para incentivar las relaciones a nivel de cooperación, de comercio y de nivel económico. Más aún, ¿no es cierto?, cuando hay propuestas tan interesantes, que todavía tenemos que explorar, ¿no es cierto?, los límites y las bondades, como son de la Francia y la Ruta, que es el capítulo final, ¿no?, en donde se intenta hacer un repaso de los planteamientos existentes y los planteamientos posibles, tanto a niveles estratégicos pensados desde la academia, como ya desde algunos actores de la sociedad ecuatoriana, y promoviendo justamente que también las comunidades de la sociedad de China de Ecuador promuevan a algunos elementos que fortalezcan las oportunidades que el Ecuador podría aprovechar. Entonces, también es de largo plazo esta respuesta. Por supuesto, por supuesto, como usted lo había mencionado, doctor, el tema de las ciencias sociales no tiene un plazo, tal vez, y aparentemente no tienen un objetivo específico, pero precisamente están hablando de toda la movilidad que tiene la sociedad, la historia, la cultura, y aquí, entonces, este gran esfuerzo que se ha realizado sobre la historia de la migración china en Ecuador. ¿Se ha presentado ya el texto o cuándo se aprestan a presentarlo, doctor? Sí, el texto ya en una primera versión que es un prepinto presentado el 18 de agosto, cualquier persona que esté interesado puede tranquilamente bajar este documento hasta libre a disposición de una contribución para el país y para los colegas de la región y para el propio estudiosos chinos está disponible tanto en el repositorio digital del IAEN y en la página web del Instituto de Altos Estudios Nacionales como también en el repositorio del editorio Alec Trion, Alec Trion con K, ¿no? En cualquiera de los dos lugares se puede llevar a estar el documento y también ustedes pueden encontrar en varias de otras páginas web de sitios especializados sobre los estudios de China, América Latina o estudios chino en América Latina donde también puede ser descargado. Ahora, el día 22 de septiembre se lanza la versión física justamente con que es una revisión revisada, corregida y donde se ha incorporado puntualmente algunas de las sugerencias después de haber presentado la obra digital y un poco pues el 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 la presentación de ese pre-impreso es recoger justamente algunos datos que fortalezcan. Esta nueva versión si bien se basa en el anterior está llamándola de alguna manera corregida y aumentada. Corregida y aumentada y sobre todo para quienes todavía tienen ese aprecio, esa necesidad por tener en sus manos el libro, el texto, por supuesto, vivir la experiencia como tal de tener el texto en sus manos y poder analizarlo, poder subrayarlo, siempre hay una diferencia con respecto a esa evaluación. Queremos agradecerle al doctor Milton Reyes, es decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales y a Enquien ha hablado con nosotros sobre este texto Historia de la Migración China en Ecuador. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias lo único que me quiero por decir es que el lanzamiento será el 22 de septiembre en la Torre 2 del Auditorio de la Universidad Católica del Ecuador. Y tendremos, por supuesto, pueden ver en las páginas web por recientemente, también un modo virtual al que pueden ingresar para quienes estén fuera de la ciudad. Para quienes estén fuera de la ciudad lo pueden presenciar también entonces por la vía telemática. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Milton Reyes, es decano de la Escuela de Economía Pública.